Estamos muy contentos desde SETEM y desde la Asociación Española que nos recibe y nos cuida y nos brinda este espacio porque, como bien decías, ganamos el concurso de iniciativas sustentables patrocinado por la Fundación Petersen más el Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos y otras entidades asociadas que promueven y apoyan todo este tipo de iniciativas que sean para un desarrollo social, económico y cultural. La convocatoria comenzó el año pasado, en octubre había una preinscripción y uno se anotaba con el objetivo que era lo que uno quería. Nuestro objetivo era dotar a la sala de un equipo de iluminación profesional para una sala teatral que la sala poseía en su momento y que después perdió y entonces nosotros que estamos aquí nos pareció que era el momento de que la sala tuviera este elemento que ayuda a su desarrollo, que beneficia a todo artista que venga, a toda expresión artística que venga aquí. ¿Por qué? Porque ya hay equipos de iluminación profesional, lo que también ayuda con el costo, si no hay que andar alquilando sonido, sonido sí, pero iluminación aparte. Y lo más importante, que era lo sustentable de esto, capacitar durante un lapso de tiempo, que son cuatro o cinco meses, a una camada de jóvenes o adultos, porque en el plan está contemplado adultos mayores también, en lo que son técnicas de iluminación para este tipo de eventos. Presentamos primero una capacitación de un mes, una capacitación virtual a cargo de cuatro excelentes profesionales que nos guiaron en el trayecto de qué hacer, para qué, a quiénes, cómo y en qué tiempo. Esas son las pautas. Bueno, elaboramos un proyecto, se envió a corrección. Esta gente, una amabilidad, la gente de Fundación Peterson, Grupo Peterson, saben muy bien lo que hacen. No en vano, hace muchos años que están en esto. Nos mandaron las correcciones y una vez que pasó eso, en febrero se abriuía la plataforma para inscribir de modo fehaciente el proyecto, con las mejoras. Nada te garantizaba ganar, porque ahí el jurado iba a ver la viabilidad. Y bueno, el jueves pasado se hizo un vivo de Instagram y estábamos acá en la sala con mi asistente de lujo, que es Luz Carreras, alumna de CETEM, con la que habíamos hecho todo el proceso. Y bueno, desde Santa Fe se habían presentado 29 instituciones, de las cuales ganaron 5. Entre esas estábamos en Tema Asociación Española, así que estábamos a los gritos, festejando, porque es muy importante, sobre todo por la sustentabilidad del proyecto. Los primeros capacitados van a poder trabajar acá adentro, es una herramienta de trabajo lo que estamos ofreciendo, y sobre todo la capacitación. Y proyectamos que en octubre, noviembre, eso estamos viendo cómo se dan las fechas del año, entre la segunda camada, que la gente interesada en hacerlo se puede inscribir y hacerlo, y seguir capacitándose, porque si no, acá tenés que irte hasta Rosario, hasta Buenos Aires, con todos los costos que eso implica. Entonces poder dar este instrumento, esta herramienta a la ciudad, para nosotros es un honor y una alegría. Bueno, ¿cuándo podrían estar llegando los equipos REVE? ¿Cuándo podrían empezar también las capacitaciones para estos jóvenes o adultos? El cronograma estaba instalado a partir de abril. ¿Qué quiere decir? Que en este primer mes de abril, la fundación combinará con nosotros la llegada de los recursos para hacer la adquisición, que también se adquiere aquí. El equipo está, nosotros pedimos presupuestos, y lo vamos a hacer con Darío Acierto, que es la persona que trabaja con nosotros en la sala desde hace un tiempo. Él nos ofreció un muy buen presupuesto de materiales, y él va a ser el capacitador. Entonces sabemos que estamos en manos de un profesional, estamos muy contentos. Y en abril empezarían la inscripción de los interesados, que estaba dirigido a jóvenes, jóvenes adultos y personas adultos, incluso adulto mayor. O sea, acá no hay restricción en la edad. Hay una persona que, un adulto mayor, si le interesa y ha querido hacerlo, puede capacitarse. El cursado son cuatro meses, más o menos, puede llegar hasta cinco, y ya después se empiezan a integrar a los trabajos que hay dentro de la sala, y empiezan a ejercer. Y también pueden ejercer en otra parte. Y después viene la segunda tanda. En algún momento reabrimos la inscripción, y aquellos que fueron capacitados en esta primera etapa capacitan al resto. Y ahí se genera el vínculo. Rebe, bueno, felicitaciones a toda la gente de ese tema, y por supuesto también a la gente de la Asociación Española. Muchas gracias. Y bueno, los recuerdo por este medio. Sábado 27 de marzo, pudimos concretarlo después de mucho tiempo, Claribel Medina, Fabián Gianola, en Relaciones Peligrosas, una comedia maravillosa sobre las relaciones, hermosísima. Hermosísima. Las entradas ya están a la venta, y es con capacidad limitada, son funciones con protocolo. Así que los interesados tienen que venir, la boletería siempre está abierta desde las 16 hasta las 21. Y el domingo 28 viene una aventura congelada Frozen, que es un musical con una compañía Club de Rosario, que son maravillosos para los más chiquitos. También hay una entrada general y también son funciones con protocolo. O sea que pueden venir la mamá, el papá, el tío, el abuelo, todos juntos, pero en burbuja, como corresponde. Estamos muy entusiasmados con toda esta actividad y bueno, tratando de seguir para adelante con lo que es cultura y espectáculo.